Para este miércoles 12 de agosto a partir de las 9 de la mañana, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja convoca al conversatorio virtual Contratación de Ecopetrol en la región. La invitación la extiende la Presidenta Ejecutiva, Viral Adriana Contrera Gómez. Estamos invitando a todos los barranqueños, a toda la ciudadanía para que se conecten a través de Facebook Live a partir de las 9 de la mañana. Es un conversatorio que tiene como propósito disertar y reflexionar acerca de cómo pueden las empresas locales participar en los procesos de contratación y compras de Ecopetrol y las experiencias que se han dado en esta región del país. Tenemos invitados muy especiales panelistas de muy alta talla como el Presidente de Ecopetrol, el Alcalde Distrital de Barranca Bermeja, el Presidente del Abuso Nacional y representantes de diversos sectores productivos de Barranca Bermeja, así como de los corregimientos El Centro y El Llanito, quienes nos van a contar sus experiencias de contratación con Ecopetrol. El Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, ha confirmado su participación en este conversatorio virtual.